Bingo, 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 � confinement, stitch, chain, stitch, hook. Zun, 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 otra noche de perreo. Rumba, 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 las guía le salen a parís. Ya vamos a parís, ya vamos a parís, ya vamos a parís, ya vamos a parís. Ya vamos a ver el哈哈 nos vamos a matar. otra noche de perreo rumba 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 la guía le salen a parís ya vamos 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 a ver ya que ya no vamos a matar tú con el ratatata yo con el puya puya tú toca tu rodilla yo agarro tu cintura tu cara de traviesa me la está poniendo dura tú te arrebata bata bata bien chula tú tomando tequila yo tomo ron abuelo tú con tus amiguitas yo con los bandoleros trata de escaparte pero no llegas muy lejos contra la pared tú eres tú sí yo le meto al whisky ando con ñengo flow ñejo y de la yeezy dame esa pussie pa ponértela bien juicy darte par de nalgadas y dejarla bruce ella quiere sexo yo bellaquera darte como una pera como una cualquiera jalarte por el pelo barrete por el suelo usarte como escoba huya como loba me la chupa me la soba y la leche me la roba ella se hace la más boba malparida piroba